El Espada del Llornero El Tidehunter, mira el Tidehunter Tu cabeza del Tidehunter Se fue ¿Qué? ¿No lo has visto? ¿Todavía no lo ves? ¡Hala! Lo que te pierdes Se fue yo Va a tomar seguro No sé, pero ese sábado son las 11 Tec-es demolición ¿Cuándo lo ves? ¡Hala! 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 ¡Hala, pahina! Es una de las favoritas de DJ, boludo. Ay, no. Oh, no. Ae-ele. ¿No? Oh, Dios. Oh, no. ¿Qué? Es. Gracias, Dios. ¿Por qué? 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 Científico. ¿Por qué? Gracias. Puro drag queen. Me va a dar eso. Hace rato? Hace rato se hemos dicho. Si quieres, yo tengo Slardar. Tengo llamas. Si quieres saca Slardar y yo saco llamas. Calladito. Y lo peor es que ha entrado un mudo. Un mudo ha entrado. Ha entrado un mudo. Hay un mudo ahí. Un mudo. Ya es difícil. No hay un mudo. No hay un mudo. No hay un mudo. Ahí te va. Ahí te va. No hay un mudo. No hay un mudo. No hay un mudo. ¿Está hablando no? ¡La clásica! ¡Ya sabía! ¿Están conversando con ustedes? Estoy seco Estoy seco, ya me he caído Así, diga los espíritus Como quieras ¿Es directo? No, es talaf, no puedo jugar Estás escuchado ¿Tú? ¿Tú o él? ¡Che! ¡Che! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Tres segundos! ¡Jajajaja! ¡Ah bien Juan! Tienes razón, tienes razón Cada quien se mete sus cosas a su boca Dígalo, policía ¿Cómo te lo puso? Policía de mierda, no tiene que hacer aún ¡El espíritu me mueve! Posadme Espere, espere... Un imbécil, digo, un mollo Me ha cambiado las teclas ¡Heamento! La batalla comienza ¡عدme! ¡Heamento! Hago de ox presidentes Yo acepto. Yo escucho y obvio. Yo escucho. Yo acepto. No, no, no. El bandero de la primera área. Yo escucho y obvio. No para ti. 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 Ya no para ti. No para ti. Ok. No para ti. No para ti. ¿Puede? ¿Puede? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya lo compraste? ¿Todavía no? No, no, no lo compres porque no están spameando. Compra, compra, compra tu Tavo. ¡Tu tiempo viene! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 El Espíritu me mueve Compra, compra tus power 3, compra tus power 3 Tus power 3, tus power 3, la magic 1 no, tus power 3 Ok This is a ope Let's go I got this That's how this No, no, no. ¡Farmé! ¡Farmé! ¡No me molesta! I hear and obey Of course For the ancestors Yes Ah A poultry son ¿Qué haces? ¡Firen! ¡H analyzo! ¡Firen! 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 ¡Ahora! Creo que te dan con su... Con cinturonga, creo que las tienes tú, ¿eh? ¡Mine! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí lo acepto! ¡Estás escuchado! ¡Todo mío! ¡Los amores! ¡Los amores de la acción! ¿Los amores de la acción? ¡Muy bien! ¡Los amores! ¡Muy bien! ¿Los amores de la acción? Yo, no. ¿Qué? ¿Qué, guys? ¿Huh? ¿Cómo? ¿Cómo? Acepta tu guidance El espíritu me mueve Sniper, Sniper, ven, 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 llévate los stacks Vamos con la Willow ¡Claro! ¡Claro! Ven, 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 Diego Sí Sí, doctor, mira Ven, Diego, ven ¿Vienes, vienes, vienes? Slar, Slar, ven, Slar, ven, ven, ven Sí, llegan, ¿ah? No, para aguantar Espérate, espérate, espérate Sube, 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 go, go, go Sniper, ven, tienes que llevarte los stacks Mira, ve ¡Vamos! ¿Se destruyó? ¡Sniper, hola! ¡Sniper, ven, aquí! ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Fuerza! Sniper es un bruto, güevón. ¿Venir por acá? No, se va por abajo. Ahí llegó, ahí llegó. No se va por aquí. Gracias. ¿Tú, tú, tú? ¿O qué tienes? ¡Ay! ¡El bone se fue derrotado! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se puede marir el balanar, ah! ¿Vienes? Sí, 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 tranqui, 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 tranqui. Ví que lo baiteo. ¡No! 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 Sí, 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 sirve, sirve. Se va a estirar. Zarsa, Zarsa. ¡Bueno, bueno! ¡Qué ama, qué ama! ¡Astina más! ¡Fácil y sencillo! ¡Oh, pero piché! Creo que vamos con el sniper. ¡Venga, venga, venga, venga! Cuidado, Tehui. Tehui. ¿Como es el Willow? ¡Atención, atención! Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ya, me maten. Buena, buena. ¡Eh! Casi se muere. Casi se muere. ¡Venga, la primera! ¡Venga, la primera! ¡Ay, pero la primera! ¡Ope! ¡Investil! ¡Atención! 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 ¡Sí! ¡Estuve arriba! ¡Atención! ¡Atención! ¡No creo! ¡No creo! ¡Te pasan muchos ítems acá! ¡No, no, no! ¡O sea, me refiero a... ¡Ah! 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 ¡Ehh! ¡Atención! 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 ¿Qué más puede Chell? ¿Qué más puede Chell? Eh... Skadi también está bien, ¿eh? No está nada malo. Pero... Una, una, una... Una Lincoln, ¿eh? Una Lincoln. ¡Eh! ¡Puchea! 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 Después de... Después de... De tu... ¿Ahorita sabes qué? Saca tu Shard, mejor. En el motor. Si... Si... Se muere, ah. Ah, hay que... Tengo lente. No, no se lo va a esperar. ¡Suscríbete al canal! Dejame morir, dejame morir Usaron a Smaug, usaron a Smaug Buena, buena, lo agarraste, lo agarraste Wanda's out of wood Lo mato Alguien abajo, alguien abajo Estoy esperando Alguien abajo Estoy esperando Primera, primera, primera Tamaron Ya puede estar Sí Sí, sí, sí Yo te diría que te agarres ese ítem Oh, no, no, ese ítem, le sirve a la madre ¡Extatic return! Fíjate, fíjate, tp, tp Está sin tp ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El enemigo de la caja ha caído Tu torre de la caja está bajo ataque ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este entero quiere, que merece la gloria ¡En todos los ancestros! O siguen del espíritu ¡Ve thank you baby! El BB Sí, 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 acá, acá, acá Dale, 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 sigue, 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 sigue Tiene ulti Tiene ulti, tiene charge Ulti, 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 ulti Tiene war ahí, ah, tiene war Pero... ¿Qué puedes hacer? Ayayay The spirit moves me Ah, oh All right I'll go Thirteen hominis of the time Take no joy in seeing this The Black Moon sings My song No day the spirit ¡Suscríbete al canal! 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 Era bueno So say the spirits I hear and obey How does it please you? I accept Your bottom tower sounds tough for you ¿Dónde? ¿Alguien está abajo? Alineó abajo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Lo que te pido Lo que te pido es arriba Ah, le pido, le pido, le pido i hear i hear i hear i hear i hear i hear cero el cuerpo van a dejar que se caiga si, 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 bien, bien, bien por acá, si, 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 ven por acá, ven por acá si, 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 espera, espera, espera Espera, espera Se ataró, se ataró, ah, no puede salir Ay, no puede Tus botas en agilidad, Nando ¿Qué? Ahora tu MKB y después escabe Falta el alche, ah, te voy a hacer la misma Pueden ir Roshan, ah Anda Roshan, si no Anda Roshan, anda Roshan con el Slak No, 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 no Regeneration Go 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 Rosh Dale, 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 pega, pega, pega de una vez Se cayó, se cayó el... Bueno, bueno Mete, mete tu Shard, mete tu Shard y pega, 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 pega Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale I accept your guidance Yes Your middle tower is under attack Is the Shard direct El torero de la mitad ha caído ¡Suscríbete! 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 La torre final ha caído. No, si te... Te vas y no dices nada. La torre final está bajo ataque. Esa es la torre final. No hablan. El espíritu me mueve. Tu torre final está bajo ataque. Unmute. Tu torre final está bajo ataque. Tu torre final está bajo ataque. Te Diego, no activo mecha. Recién, recién. Me salvabas. Tu torre final está bajo ataque. Tu torre final está bajo ataque. ¿A quién esperas? Farmea nada más. Farmea nada más, farmea. No. Tu hubieras farmeado ese medio. Regeneration. Arriba tal vez vaya el balanar o el lanche. Se pueden ver. No. 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 Sí. No. 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 No, 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 no. es la escena directa el clonchon parece que se le han chapado con yo me da acá tengo smaw, tengo smaw ahí yo corté toda relación en este bot apenas, apenas dejen dejen, dejen, dejen detrás de chimbote cuando viene acá, tío ahora me voy a Gaze por acá as you wish bull down no, no 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 de diego es el sentry por la entrada queda veamos en qué tipo de problema podemos entrar nosotros mismos al buicho ala, pero estoy lejos que no le has pegado?, a pook que no le has dado ni un golpe? pendejo ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aca de tu causa! ¿Quién toque? Sí, sí, yo también. Es que su... Yo me lo usaba... Wi-Fi, no tenía cable. ¡A la venta secreta! ¡A acepto tu guía! ¡Soy, escucho y obvio! ¡Más guía! ¿Quién está ahí, Diego? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se ha malcriado? ¡A acepte! ¡A respeto! No, no... ¡A necesidad de haber más precentes! ¡Vamos! ¿Qué es sorpre frescoa? ¡M Regg renewable! ¡Vamos! ¡B Bull! ¡Cantando! ¡ACH! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Selar! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Así! ¡Aidii! ¡Te acuerdas! ¡Se acuerda! ¡Imagre! ¡ whole house jugo Los enemigos de botnico han fallado. Ya no tengo manado. Backear, backear, backear. Aunque tiene grietas, ¿no? Este es el alcho. Backear, backear. Backear, pero... Backear, backear. Déjamela a mí, 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 por favor. Quiero ir a poner un guard. ¡Suscríbete al canal! ¡Azá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! No, 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 no avances, no avances Avanza, 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 avanza Avanza, 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 avanza Ahí, ahí, ahí. Gracias por hacer like. Muchachos, los quiero mucho. Salte, salte igual, salte. Porque ya acabamos. Gracias. Gracias. Cómo. Y no cifre, se me la borró. Seguimos. Es que ¡ay! ¡Qué bien! ¡Yo! ¿Tiene que combinar la jugada? ¡No entran, tío, tío! ¡No entran! ¿Llévales? No, no! No, 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 no! No, 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 no! Ah, ¿quién está? Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ahhh, ahhh! Ahhh, mira... Nanza! ...de que hay que ir! Disculpe No he comido, Juan ¿Quién ha cancelado? Ya, Juan, ya está, ¿no? Juan, apaga tu noticia, Juan Que apagues tu noticia, Juan Apaga tu noticia Apaga tu noticia Apaga tu noticia Apaga tu noticia Juan, elimina Windows Elimina Windows 32 Adiós Adiós Estefano Yo también, se escucha como si tuviera en el agua Apaga tu tele, pejuan Busca el control, busca el control, la madre, guagoy Dice que buscan a un caño Tu padre que lo... Acostados ¡Direccionada! ¡Ve la crista! 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 como la luz a la cara ¿Qué dice Broca? El más rápido El más rápido en venir ¿Ha hecho chi? Oye, Stefano, ¿cómo que nota que juega a Stefano? ¿En contra nos ha tocado? ¿Veis? ¿Nos ha tocado en contra de Stefano? No salen B�al ¿Qué es sucio? ¿Qué es Minif finale? No, 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 no se queda aquí, es siempre bombeado, es un poquete 10 segundos remaining 5 segundos remaining ¿Quieres carrear? Si quieres, carrea Nos han salido bien los picks, parece que no, pero nos han salido bien Tenemos buenos picks, ¿no? No No Si No 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 Pulea, pulea ya, pulea, 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 pulea. Pulea, pulea, pulea. Pulea, 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 pulea El Kugorna también Ya no tiene manada, ya no tiene manada. No te jales los creeps. Deniega, deniega, deniega. Ya que se cura de su manada. No me ven. Slyly. Oh, ya. We're at least expected. Come. Look sharp. Creeping in. Oh, y es nerega. Porque el día que se va a querer jugar, se va a crear Discord. Ay, ya. Fuente de él. I am but a shadow. I asleep without guard. Sneaky. Ah Y es. Where falls my shadow, fells my blade. Ha. ¡Suscríbete al canal! 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 He's not ready to go. In I go. Even in death, you'll not see beyond the Phantom Veer. In I go. I have to not surprise you anymore. Oye, está yendo contra un Breazer Bug y no ha sacado a Varita. Carajo, estaba mirando. Ay, Juanito de mierda. Lo quise silenciar porque si no se va a repetir y justo entro. Me mató, pede. ¿Qué puedo hacer? Tira, 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 tira. Tira y te pega, tira y te pega. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. 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 Tira, tira, tira. Puedes bipear Cuando yo me meta ulti puedes meter ulti Si, te eres mi Ha ¡Sneaking! ¡I am but a shadow! ¡They see me not! ¡Sereptitiously! ¡Suscríbete al canal! ¡It is immaterial! Smily ¡Quick, Straten! Esta es nuestra guerra ¿Puedes ir? Tienes la bleda ¿Tienes la bleda o me pierdas? ¿Tienes la bleda? Tu torre de top está bajo ataque Si Tienes la bleda Cuidado, cuidado, tiene atos Tiene atos No tiene subs ¿Dónde están? El más esquizofrénico No tiene subs Esto debería hacer mi vida fácil Tu torre de top está bajo ataque Torn 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pegate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! 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 ¡No tiene ulti! ¡Atención! ¡Oh, sí! Las estructuras de Dyer están fortificadas. ¡Mirando rápidamente! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Yo me la tras! ¡Yo me la tras! ¡Vintelo! ¡Ale Skye! ¡Ya sabes! ¡Ale Skye! ¡Mira! ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Atenso! ¡Dale el Breaser back! ¡Mira! ¡Mira! Oye, oye! ¿No tenía Zara? Tu pequeña torre está bajo ataque Como un wisp Por supuesto Acá igual. Free Starbuck. ¿Alguien, alguien al Free Starbuck? Lo vuelo, ah. Me dan. ¿Los Matla? Me dan. Doe? Tien. Tienesade el corazón. Sí. ¿Qué le ha robado la bolo? ¡Viene por acá! ¿Qué le ha robado la bolo? ¿Cuántos daguerros estoy guardando? ¿Viste el Sky? Lo tienes que matar. ¿Qué le ha robado? ¿Tu muerte se aporta? ¡Oh, sí! ¿Qué le ha robado la bolo? ¿Qué le ha robado la bolo? ¡Oh, Dios! ¡Me atento! ¿Qué juega? ¿Tiene Radeons? Miro a Lunero ¡Tira ulti, tira ulti, tira ulti! ¡Nuncazada! ¡Vamos! ¿Qué le ha robado la bolo? ¿Qué le ha robado la bolo? ¡Nuncazada! 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 ¡Suscríbete! Black King Bar. No pueden pararme ahora. Aquí estoy. No es así. Es un poco difícil pillar a ella. Ten cuidado, te van a caer todos. Tiene gatos, recuerda. Arriba puede ser. Creo que ya me vio. No, no me vio. ¡A la mierda! Si, yo me esperaba. Peguen, peguen arriba, peguen arriba, tumba, tumba, tumba. No está ni el Breezeback ni el Sky. Podemos escuchar. Te lo creo, güevón. Está acá, está acá, está acá. ¡Yomel, yomel! ¡Camina! ¡Camina, peguen arriba! ¡Vamos! 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 Ese no es... Diego empezando con la manta No, 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 no ¡Vaquea, vaquea, vaquea! Sí, yo creo que es mejor. ¿Qué? ¡Vaquea! ¡Vaquea! ¡Oh, pero sigue! ¡Sí, ven! ¡Oh, Dios mío! ¡No tiene delay! ¡Porreo! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo irme! ¡Suscríbete! Ja, todo el dp! ¡Ah! ¡Echo, Chi! Diego, se va, ay, 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 ¿qué fue? ¡Bacán! 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 ¡Hah! ¡Sediciously! ¡Oh! Oso. Señí. ¡Sí, hicieron envid! ¡Sí, hicieron envid! ¡Porque me haalas anormal de mierda! ¡No! ¡No estoy listo! ¡Muyo rápido! Ahora lo sé, ¿verdad? Que la agarre Nando, que la agarre Nando Oh, que la agarre Ahorita lo vamos a ver Lo viste o no lo viste, Han? ¡Aleluya! No hay un control, no me hagas nada ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya hagas nada! ¡Ya hagas nada! ¡Ya hagas nada! ¡Oh pobre chiste! ¡Lo hay en verdad! Pobrecito, ese es un Dying, huevón. Pobrecito, ese es un Dying, huevón. Pobrecito, ese es un Dying. 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 30 segundos para la batalla Control, la tecla en la que está y clic en el... La batalla se termina ¿Has visto a alguien que se ha muerto en el nip? El primer hombre ha muerto El último de mi, primero en este La batalla El primer hombre ha muerto en 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 la batalla Por si acaso El primer hombre ha muerto en la batalla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vamos a Jager? ¿Vamos a Jager? ¿Vamos a Jager? ¿Vamos a Jager? ¿Y Cristian? No te entiendo, Cristian. ¿Vamos a Jager? ¿Ninas? ¿Vamos a Jager? ¿Vamos a Jager? ¿Cómo? ¿Vamos a Jager? ¿Vamos a Jager? Sí, pero... ¿Va a durar virtual tío? Sí ¿Dónde está? ¿Qué pasa para volver? ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Pero química, química! Química, sí ¡Pero química, sí! ¡Echo! ¡Ya! ¡Plata! ¡Pero que era mejor que era la pelota! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás nervioso? Yosmel, se supone que tu segunda amplifica el puto daño mágico ¡HECK! 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 ¿Cómo? ¿Una pingaza? ¿Cómo? ¿Una pingaza? ¿Una arañita? ¿Te he encontrado? ¡Joder, me sigue! El segundo ralentiza. 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 ¿Por qué se supone hacer? ¿Ha perdido? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Goal Sniper! ¡Goal Sniper! ¡Goal Sniper! ¡Goal Sniper! Solamente tienes que ultiar, meter segunda Pero no así, pero no así, no de cara, no de cara Ya malgastaste esa segunda parte No se ve. Solo ulté aaa. Solo ulté aaa. A la mierda. Se whereas on Pokemon pro 노력. Si. . Tutupuotuotu. Toisin' déjaummen. Hohoho... Ah, esta muerto ya. Se lo acabo ya. Tu segunda. Tu segunda, te espera. Tiene Daga. Tiene Daga. Tiene Daga. Tiene Daga. Puxa, Puxa. Puxa, Pichén. Chén. Puxa, Puxa. Tiene Daga. Tiene Daga. Ah, pues ¿Qué? Me lo llevé? Ni le pegué. Oh, ni le pegado. Y ya lo hemos matado, pum. Pero ahí abajo lo hemos matado dos veces. Y ya lo hemos matado. Y ya lo hemos matado. Tenemos que hacer todo para pelear. Vamos. 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 Sultale el sniper. Sultale, sultale. Sultale, weón. Sultale, ya. No, no tiene, no tiene. ¡Si yo! ¡Yo! ¡Me dan! ¡Te leo una tropea normal! Yo también, yo también, yo también. Estoy engolosinado con la huevada. Me engolosino con la huevada. ¡Vayan rushen, vayan rushen! Estoy engolosinado con la huevada. ¡Ford! ¡Puedo hacer una segunda para que me bajen más bien! ¡Eh, eh! ¡Ah, le metí ulti! ¡Me metí ulti! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Está ahí en la mecha! ¡Eh, ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Sobre de mierda el Tiny huevo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no, no, no! ¡Esto es malo! ¡Entra, peo! ¡Entra! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí hay alguien. Hay alguien, hay alguien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hago, vaquea? ¿Qué hago, vaquea? ¿Qué hago, vaquea? ¡Thank you! ¿De Diego? ¿Y la tercera? ¿De Diego? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Regeneration Lanzas clones Y tus terceras se ponen en tus clones Al solter's fortune Un placer Lanzas Un placer Relativando Un placer Un placer Un placer Un placer Me quedo pensando. ¡Ve! ¡Ve! No le funean. ¡Ve! ¡Jomel, entra! ¡Jomel, entra! Entra con segunda. ¡Pero entra! ¡Entra la base, la fuente! ¡Entra la fuente, Jomel! ¡Entra la fuente! ¡Entra la fuente! Tengo Z, pero meto... Le meto huevo a alguien. ¿Qué fue Cristian? ¿Vas a jugar o...? ¿Con ansia? ¿Con ansia? Tiene que ser cuenta baja ¿Low? Si Ya pues Cuenta baja Cuenta... 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 Acá me la cuenta Tengo alocinado con la huevada Acepta, acepta, acepto Acepta, acepto ¿Señora suave? ¿Señora suave? ¿Señora suave? ¿Señora suave? ut No, no, no. Oh, ¿verdad? ¿No? ¿Quieres ir? Juan. Juan. ¿Quieres ir? ¿Pero vamos, Fe? ¿Pero vamos? No te duermes, pejuan. Si no te duermes, bacán. ¿Cómo? Ahora no te duermas. Más rato, no te duermas. No te duermas, morena. ¿Qué, Juan? En un rato. No te duermas, morena. ¿Pero ti qué te digo? ¿Que no te duermas? ¿Qué? ¿Ya te dormiste? ¿Ya te haces esta Z? Ogro El A Puck Hasta las 3 Mira, del Shaman ha durado 40 De la Phantom ha durado 30 Y del Fénix 40 ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? lo que causa yo qué ya un mortal que te recomienda comprar el del viper su cabeza el yaquiro también tiene su del viper del viper espiola su cola su cola o tiene a swing si el de hasta 5 soles la pipa del dazel cómprala Está baratita la pipa del Daz No, no tengo biper, si me hubiera tocado biper, puta ya Ay, pero que tiene pep, marquen sus pics, creo que yo voy, creo que voy LUNHC 10 segundos remaining 5 segundos remaining No te duermas, morena No sé, hay un Ursa, hay un Sniper, hay un Storm y un Mipo Piensa, piensa Piensa, piensa ¿Qué? ¿Qué lo jode a Lursa? ¡No! ¡Radiance, radiance, yo creo que es radiance! Así es Nova podría usar un snack La noche se ve llorando No sé, pero tienes que llegar Preparate para la batalla ¡Hiyah! ¡Ay! John, me lo estás jugando con el héroe más roto de este parche, güey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Starlight! ¡Vamos! Pero, ¿y para qué compras un guante? Mejor comprate una bota Te vas a tener que correr del Ursa Lo puedes vender ahí, véndelo, véndelo, lo puedes vender aún ¡Ah, no, ya no! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡30 segundos para batallar! ¡On the prowl! ¡Hala, mi madre! ¡Hiyah! ¡On the hunt! ¡Oye, oye! ¡Che! ¡Haz! ¡Estoy activando! ¡Diego, no avances! ¡Diego, no avances! ¡Está el sniper! ¡Haz! ¡Ha acabado de ponerlo! ¡Ya, escucha. Si vas a poner sentry ¡Espérate, espérate! ¡No pongas, no pongas! ¡Ponla acá! ¡Vamos! Era para dar un golpe más, son... Sí, sorry... ¡Suscríbete mi estela! Tengo que ver todo Iluminación ¡Fuera el sniper! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Se presenta la película! ¡Alguien es todo! ¿Qué es eso? Vamos Cuidado, te están buscando Si quieres dale, si quieres dale Vamos Vamos Eh, has pulido Hala, 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 hala Uy Atrás Reg両los Estás Estás No déjame Si es solo, Diego ¿Vale? sí sí la 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 MICHAEL ¡No! ¡Renemos! Si quieres, te pegas en el Opus y agárrate la Bounty. Absolutamente. ¡No, no, no! ¡Hasta la llave! ¡Ja! ¡Ya! ¡No te vas a escapar! Absolutamente. ¡Sí! ¿Qué te ves? ¡Hala! No, Diego. No, 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 te va a pisar ahora el tentador. Cuidado. Perro. Ahora, ahora, ya. ¡Vamos! 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 ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Para la noche ¡Suscríbete! La noche ve todo ¡Suscríbete! 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 ¿Ese grito? ¡Suscríbete! 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 ¿no es para que suelte? ¡Pues para mí! ¡¿Vamos! Eh, le podemos caer, ah? Aguanta. Alejate, 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 alejate de mi! Tu torre medio está bajo ataque. Que buena! Incluso me tocó bálsamo. Que buena! Incluso me tocó bálsamo. Que buena! Rápido, ahora! Hiya! Slice! ¿Qué ves? Bien, 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 bien. Bien, bien. Don Perron? Ese sniper? Baquea, baquea, baquea. Dando... Ay... ¿Qué hace? No, 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 anda, anda. Tuviste suerte, eh? ¡Vamos a la vez! ¿Qué? Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez! ¡Buen plan! ¡Suscríbete! ¡Tira la primera, Diego! ¡Sigue, sigue, sigue! Segunda. Si llegas... ¡Mete Cobra! ¡Mete Cobra! ¡No esperes! ¡Mete Cobra! ¡Ya, ya! ¡Usa tu mango y tercera! ¡Tercera! 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 ¡Tú puedes! ¡Sin pesitas comió el tomo! ¡Por las puras! ¡Ya te escuché! ¿Es eso? ¡Absolutamente! ¡Hasta! ¡No! No, 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 no. Nando, si puedes, me deja ese item, por favor La mascarita, la mascarita ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Stocking! ¡El Nite seiza todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién desiste a correr? ¿Quién desiste a correr? ¡Por ahí alguien ya hubo! real之iste a ... ¡Voltea, voltea, porque te va a matar! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Voltea, Voltea! Me mataron, güey ¡Ultea nada más! ¡Ultea! 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 Sí, era que te quedes con él, güey, lo matabas al Lich ¿Qué puede causar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La noche se ve todo? ¿Es eso? ¡Voy Starla! Esperan no morir ¿Qué ves? La noche de la muerte ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tres va! ¡Tres va! ¡No es el trabajo de los penados! ¡A la tierra! ¡Subemente de destrucciones! ¡Try a correr! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Rey Hosmer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yasha! ¡Ah! La noche ve todo. ¡Tengan correr! ¡Ah! ¡Se puede morir! ¡¿Quién se puede morir?! ¡Nos caminamos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por Starlight? Ahora sacas manta, Dios mío ¡Vamos! Yo diría manta ¿En la cinta? ¡Absolutamente! ¡Sí! ¡Far de la noche! ¡Va la batalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡De hecho se va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ves? Vamos a ir By Starlight Best of heart Yes Good plan Illuminate him Let's go What is this? Your shaman has fallen to the dark Lunar light Torn from ligaments Your bottom tower is under attack Stalking Yes Lose and beam Your bottom tower is falling Abstract No So Get your timeline You can save the area The timeline Is to be good You have to take the last bite I'm saying you have to be good You have to take the last bite I don't know Of course The timeline el enemigo de la torre ha caído ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Tu top tower está bajo ataque! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Tiene daga! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Tiene daga! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Invisibilidad! ¡On the prowl! ¡Stalking! ¡Good plan! ¡Sorcing light! ¡Five starlight! ¡Fear the moon! ¡Let's go! ¡In to battle docking! ¡Quickly now! ¡Butterfly! ¡Hya! ¡The night sees all! ¡Hya! ¿Vienen abajo? ¿O vamos rollo? ¡We ride! ¡Hua! ¿Jau? ¡Huv! ¡Que lo comes up! ¡Jau! ¡Jau! ¡Hey! ¡Jau! ¡La lucha! ¡No! ¡Sí! ¿Qué está haciendo? Vayan con él, vayan con él. Vamos con él. Vayan 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 con él. ¡De cristico! Una nueva albogada precoştr. No, no, no. 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 A la esquina, go. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Use skill, por favor de Dios! ¡Use skill! ¡Use skill! ¡Use skill, por favor! ¡Use skill, por favor! ¡ conseguir que tu La torre superior está bajo ataque. La torre inferior de la torre superior está bajo ataque. Veni! Os skills, por amor de Deus! Alguém os skills, os skills! El torre superior está bajo ataque. El torre superior está bajo ataque. El torre superior ha se 걸ero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Aló? Buenas. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hey! Teacher ¡Claro que yo le he dicho! ¡No me llames por WhatsApp! ¡Claro! ¡Claro que porque si no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, acá estoy... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿La gente ha dormido? ¡Qué roja! Es roja... Y me dio que es ver roja ¿Y!? Si no tiene nieve ...no tengo otra Ya, me destapaste Bien dramatic la fin ya ya ojan no me lo que es no le he dejado encima de tu galleta mira lo que aro que no las agarramos a decir ya me bloqueaste pejón me bloqueaste me bloqueaste o si tengo manos me lo quiero la firma de esta wea de jaradon si yo acá estoy nadie no no creo no 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 No, no, no. No, 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 no. No jodas. Mira los esqueletos, mira los esqueletos. Mira los esqueletos, weón. Mira los esqueletos. Mete tercera, mete tercera. Segunda. Van a volver a spawnear. Drogo estúpida. La drogo se ríe así. Ah, ¿vos? Qué estúpida, esa drogo. Ahí cuando yo me pregunto... ¿Qué tanto juegas, Dota? Ah, la mierda, huevón. ¿Viste? La Benje tiene poca vida. La Phantom está quedándose con poca vida. La Legend tiene poca vida. La Benje también. Y la Phantom también. El Rubik tiene segunda. Que va a rebotar entre todos, huevón. Va a ser otra. Rubik está acá. Mira, mira, mira. ¿Ves todo eso? Ahí ya... Ahí ya es una triple kill. El Void acaba de... Sí, está de arriba. El Void acaba de entrar. Y le ha metido ulti al Jakiro. Lo que va a ser otra cuadra. La... La Lina no sé cómo va a morir. ¡Hala, mierda! Mira todo el daño que ha hecho el Void con su ulti. Ya pues... ¡Ay, shit! ¿Y el Rubik qué va a hacer? Va a meter segunda. Es lo único que va a hacer. ¡Celo! ¡Pazo, man! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Habla! ¡Ele a ver! Lo mismo que lo mismo no jodas que lo mismo. Va a pasar lo mismo, creo. ¿Ya ves? Sí, creo. ¡Sí, mira! ¡Mira, huevón! Le metió... Le robó la del Warlock De los esqueletos. ¿Sí sabes cuál es, no? El encadenamiento, el daño. Su primera. Su primera. La segunda cura. La tercera es la ralentizada. Y el ulti del Warlock. Ah, pero sí. Warlock. Ya, la cosa que le roba... Se los pone... Y mete segunda. Y mete segunda. Gary. ¿Sí? ¿Escuchas? Sí, sí. Esa es ambulancia. ¿Ese es ambulancia? Listo. Chapa. ¿Ecaparon a Martión? Esa es la segunda. La segunda vez. No. Ah, no. Me confundí, disculpa. Ah. Vale. Vale. de vuelta y luego la de ap la guía si haces daño a la mierda ah te das cuenta que han perdido la mecha no está en minuto 60 y tienen un cunca y no pueden subir a high ground y qué va a ser mira lo que va a hacer minuto 80 minuto 90 minuto 95 de la partida mira lo que hacen el cunca el cunca le mete tercera la wind le mete link en el tight el elder titan le mete link en al magnus y el magnus se va con el el martillo que hay un martillo en nivel 60 que nivel 60 minutos 60 que caes del cielo es como una daga con martillo y ya que como no pueden subir a high ground van a hacer esto mira le ponen dos link en lo marca es que no pueden subir a high ground y yo también lo haría así es pechito tiene que escuchar hermano y dan ¡Suscríbete! 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 Para fallarle dos veces, sí, feo. 732. ¿En qué parche estamos? 732, eh. Sí. Es que a la firme, Juan, el Razor, el Razor en el parche anterior, ala. Mira, lo quiero acabar. Solamente con Bloodstone, Cetro y... Cetro, Bloodstone, Shard y este... Y el manto, la pipa, la HUD, la mejora de la HUD. Mira, 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 el Razor. No, ganó la araña o la cabana. No hizo nada, huevo. ¿Te diste cuenta? Ay, tampoco. Mira, ve. Está stuneado, está stuneado, no hace nada. No ha hecho nadie, lo mató, huevón. Mira, 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 entre todos. ... Se devuelve daño, ¿tiene? su shard era es un y eso hace que oleada de tormentas hace que la oleada tormentosa tenga un ser ya la cosa que cuando lo atacas tiene una probabilidad de soltar un rayo y lo golpea al enemigo haciendo que esté que lo ralentiza y creo que le da este en un rango de 900 tiene una probabilidad de 18% pero o sea 18% en cada ataque y de los 5 de los 5 y de los 5 uno de esos golpes era ese 18% les atacaba a los 5 y le cae a los 5 pero ahora para balancearlo porque como has visto como has visto esta huevada es se los acaba de matar a los 5 huevón se los ha matado a los 5 solo mira ver con los votos estuñado estuñado los mata ya para balancearlo le han puesto un segundo de cooldown a su shard entonces y ahora ya no es tan ya no es tan bueno mira pero me da risa porque está gestionado huevón este estuñado y los matan que no 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 Topsom Troll medio Topsom se puede atrever a hacer esto Creo que es un inmortal Si no, de azul a rojo Bajito ese va trader Bajito Hasta yo leí esa jugada Ya, le llenaste uno Dos Ala, mira Te va a sacar la mierda, loco Uy, te va cagado Ese va trader, huevón Falta Que falta perder línea siendo va trader Que falta Falteas va trader Fuerte, lleve la pata fuerte Falteas va trader Ya tu va trader, hermano Ya te desista la elota A la miércoles Ya, P, Topsom Topsom Lo voy a terminar Y lo voy a volver a Sí Gracias por ver el video